Niñas, oigan, les voy a contar lo que me pasó con esta receta de galletas de pan de muerto. La receta la vi en Pinterest y dije, para esta temporada, no hombre, me quedan, pero si al pelo, la tengo que hacer. Aparte, leí los comentarios y según esto, una receta muy sencilla, súper fácil de hacer, que las galletas deliciosas, no lleva huevo, entonces el sabor a mantequilla, que era lo máximo. Pues dije, ¿qué estoy esperando? Es momento. Y como yo ya había horneado galletas, y la verdad es que no me quedan nada mal, me quedan bastante bien, dije, ahí estás, me van a quedar igual o mejor que las que estoy viendo aquí en la piscina. Total, que empiezo a pesar todos los ingredientes, los agrego uno por uno, empiezo a mezclarlos paso a paso, tal cual las instrucciones. Yo me sentía la más repostera de todas las reposteras, y de verdad que sí es una receta bastante sencilla. O sea, la masa, la consistencia la empiezo a agarrar luego, luego, conforme vas agregando los ingredientes. Ya al final le das unos toquecitos con las manos, pero es muy leve, la verdad es que no es nada matado estar trabajando esta masa. Bueno, el caso es de que empiezo a hacer las bolitas una por una, los huesitos, la cabecita, para empezar a hacer la forma del pan de muerto, las voy poniendo una a una sin charola para hornear. Vean esto, vean esto por favor, yo me sentía la más orgullosa de este trabajo. ¡Qué cute mis galletas! Bueno, el caso es que las meto en refrigeración, como decían las instrucciones, para poderlas hornear. Según esto, quedaban en 10 minutos. ¡Niña! Las reviso en 10 minutos bien crudas, las dejo otros 10 minutos y crudas. Hacía hasta más de media hora y dije, no, ya tengo que sacar estas galletas, no es posible que no me queden. Las saco y crudas. Repetí la receta, la hice por segunda ocasión, y me quedaron completamente igual que las primeras, horribles. Se supone que me deberían de quedar como las de la imagen, pero me quedaron crudas y se rompían, me puse bien triste. Cuéntame si te ha pasado algo similar. ¡Gracias! ¡Gracias!